Bueno, se trata de una escultura, de una exposición de esculturas y de pinturas del artista Stefan Chesny, el cual formó parte cuando este hotel, Melville Villarroel, tuvo el diseño y la construcción, participó Stefan Chesny de lo que es a través de los murales, a través de los frescos de las paredes y de los cuadros, y convirtió el hotel en un hotel de arte. El señor Chesny le agradece a nuestro director general, el que cariñosamente dice que le volvió a atraer con cariño, para que volviera a mostrar su obra, una obra muy andaluza, una obra en la que muestra un sentimiento de un artista alemán que siente con un corazón español, una obra de un artista que se enamoró de las formas y de los colores de Andalucía. En cuanto a los cuadros que podréis ver, las esculturas, él se inspiró en la majestuosa, en nuestro toro de Osborne, que forma parte de los paisajes andaluces, para hacer sus esculturas que están en el jardín. Esculturas de gran tamaño y gran peso, son cuatro toneladas de escultura y que se llaman sombras. Como compañero de viaje de lujo y de categoría, tenemos a C de Salamanca o con Jaguar, con dos modelos de Jaguar. ¿Por qué? Pues porque Chesny es el embajador de Jaguar y juntos han hecho un largo recorrido. Jaguar sponsoriza el traslado de todas sus obras a nuestro hotel y Jaguar ha tenido la generosidad de venir con dos modelos suyos, que te lo va a explicar mejor Gonzalo, de C de Salamanca. Gonzalo, cuando quieras. Hola, Teresa, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, encantados otra vez de apoyar en este magnífico evento del señor Chesny, en el Hotel Kempinski, con su director Ludiger Holweg y, por supuesto, a Marta Solís, que nos ha escapado, pues también agradecerle mucho. Nada, estamos encantados en C de Salamanca de siempre de colaborar, en este caso con el señor Chesny, que es embajador de la marca en Alemania, y hemos tenido la oportunidad de traer en esta ocasión un Jaguar XJ, en modelo Premium Luxury y un modelo XF Premium Luxury también, que se pueden contemplar a las puertas del hotel. Próximamente presentaremos el F-Type, que lo vamos a presentar en el concesionario, no hemos tenido la oportunidad de traerlo hoy, pero bueno, estamos muy contentos, Jaguar siempre hace todo lo posible por colaborar en este tipo de eventos, y nada más que la de él, encantados de estar aquí, de acompañar al señor Chesny y a todo el equipo, a Rudiger, a Marta, y encantados. Hablamos con el director, el señor Rudiger, buenos días, Rudiger, enhorabuena por esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo surge todo este proyecto de conmemorar también obras que ya estaban, que formaban parte del hotel y ahora pues esta exposición? Sí, cuando yo he empezado aquí en este Kempinski Hotel, hace cuatro años y medio más o menos, yo me preguntó, yo me pregunté cómo está, que el señor Chesny ha hecho todo el hotel, designado todos los corredores, las habitaciones, áreas públicas, restaurantes, piscinas, exteriores con los amforos que tenemos en el jardín, y nunca he entendido del señor Chesny en el hotel. Y yo he preguntado, yo he hecho mi camino de preguntas, muchas preguntas, y después estaba claro para mí, hemos encontrado una vez amistad, y hemos hablado de qué podemos hacer en el futuro, y como tú sabes, en los últimos dos años hemos hecho muchas exhibiciones, pero después esto es una forma completamente diferente, no es solamente una exhibición de arte como los otros están para nosotros, pero este es un amigo que viene al hotel para dar su exhibición en el hotel, y vamos a continuar después también. Y yo soy enamorado con los artes de esta zona, porque no sabía que hay arte que él tiene de Andalucía, so para mí es muy, muy interesante, y también hablar con él cómo es su idea, cómo ha creado su arte, porque claro, nosotros estamos hombres normales, y un artista siempre tiene ideas, creatividad, y que no tengo, so es muy interesante de hablar con él, cómo él ha hecho. ¿Habla español? No, infelizmente no, pero podemos traducir si quieres. Se lo agradezco mucho, señor director. Vamos a preguntarle a B, ¿cuál es su conexión con Andalucía? ¿Le parece? Le preguntamos cuál es su conexión, cuál es su lazo que le une Andalucía. Vamos a preguntarle al artista, y también vamos a conocer también cuánto tiempo van a estar expuestas a las obras. Gracias, gracias. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Nadine. Nadine, vas a ser tan amable de traducir con el artista, en el cual nos gustaría saludar y felicitarlo antes que nada. Encantada, encantada. ¿Herr Chesney? Sí. ¿Sie möchten ihn gerne gratulieren und hallo sagen? Sí. Gracias. Primero felicitarle, enhorabuena por su exposición en el hotel, tan prestigioso, Hotel Krenpilsky. Y me gustaría saber, ¿cuál es su conexión con Andalucía? Als allererstes, wie gesagt, was ich Ihnen schon gesagt hatte, Sie möchten dich bedanken und Ihnen gratulieren zu dieser tollen Ausstellung und fragt, was ist Ihre Verbindung und Kollektion hier in Andalusien? Ja, die Verbindung ist inzwischen natürlich sehr groß. Angefangen hat es mit dem Hotel, in dem ich gebeten wurde, zusammen mit dem Architekten eine Art Gesamtkunstwerk herzustellen. Und als dann das Hotel fertig war, war hier irgendwann mal der Bürgermeister von Sevilla, hat meine Arbeit gesehen und hat mich eingeladen auf, und ich habe von der Stadt Sevilla ein Atelier bekommen und eine Wohnung und habe dort anderthalb Jahre gearbeitet und da sind die meisten dieser Bilder entstanden. Oh, das war ich ganz schön. Also, bueno, in Spaniel mejor. Mira, comenzó en el 99, cuando el hotel abrió, le invitaron a este artista tan prestigioso a plasmar con su arte todo el hotel. Eso fue en el 99, de ahí viene la conexión con Andalucía. Luego estuvo aquí el alcalde de Sevilla, le gustó mucho su arte y a raíz de eso le invitó a Sevilla, le puso un piso y un atelier y todos los cuadros que veis aquí, los pintó ahí en Sevilla. Entonces, de ahí viene toda la conexión y la colección que tiene con Andalucía y en Andalucía. ¿Cuánto tiempo va permanecer la respuesta y si está abierta para todos los públicos? ¿Cuánto tiempo va permanecer la respuesta y si está abierta para todos los públicos? ¿Cuánto tiempo va permanecer la respuesta y si está abierta para todos los públicos? Das ist eher eine Frage an den Gastgeber. La escultura se quedan aquí hasta el final de la semana. Y está abierta para todos los públicos. Vaya, todos los clientes pueden venir tanto del hotel como de fuera. Todos los esteponeros pueden venir a visitar el hotel y a ver los cuadros y el arte del señor Chesney. Las esculturas se quedan hasta septiembre y en septiembre los llevan a Sevilla. Y en Sevilla serán expuestos a lo largo del río, justo detrás del hotel Alfonso XIII. ¿Cómo definiría su arte? ¿Cómo lo define? ¿Y qué ha utilizado? ¿Qué utiliza a la hora de trabajar ese lienzo sobre olio? ¿Qué tipo de elementos utiliza? ¿Qué tal? ¿Cómo definir thoroughly sucia? ¿Qué decirlo? Mehmet. ¿Qué tal sobre el o el o la la cvilla? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Estas son las esculturas de sombras que veis en el jardín, vaya todo tipo de materiales que os podéis imaginar. Muchas gracias y enhorabuena una vez más. ¿Irá a la Feria de Sevilla? Para finalizar la Feria? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí. Bien. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Gracias.